Nos vinimos en esta mañana aquí a Music Room, porque se viene otro evento muy especial, donde, bueno, obviamente, Ale nos vas a contar de qué se trata. Muy buenos días. Buen día. Se viene Juan Salinas, hijo del legendario guitarrista Luis Salinas, una eminencia para nuestra música. Bueno, y Juan empezando a hacer giras por el interior. Bueno, toca mucho en Buenos Aires él y, bueno, empieza una gira por el interior donde nos va a estar visitando este sábado, con una gran banda. Entre ellos viene Patán Vidal, que fue tecladista de los Funky Torino, bueno, también tecladista del Padre. Acá Patán ya vino cuando vino Rodolfo García con Dani Ferron y Alhambra González. Así que nada, lo esperamos a ver este gran guitarrista de primer nivel y que lo disfruten, ¿no? Porque la verdad que, bueno, él está muy contento también de venir porque nunca vino a Salto y está empezando sus giras por el interior. Y, bueno, ayer hablamos por teléfono y me decía ojalá que sea la primera de muchas veces. Así que, bueno, los esperamos a todos. Es este sábado, las reservas al teléfono de siempre, 417709. Y, bueno, la verdad que van a ver un show increíble. Bueno, esto que decías, ¿no? Un artista increíble ya viene, ¿no? Desde su padre. Y tenemos que decir que es alguien muy joven, pero que realmente tiene una trayectoria impecable. Sí, sí, sí. A ver, quizá él no sea todavía tan conocido en el interior, ¿no? Pero en el ambiente, en los músicos, todos los que conocemos de música, la verdad que es el niño mimado, digamos. El que dice, mirá cómo toca este, ¿no? Pero, y sí, bueno, obviamente bajo los ojos del padre que lo debe tener también. Súper, súper disciplinado. Ale, contanos también, entonces, esto se viene este fin de semana, este día sábado, ¿a partir de qué hora? El sábado a partir de las 11 y media, más o menos. Luego, el 20 de mayo viene una banda de Colón, Pulso Animal. El 23, una banda de Santa Fe, Reconquista, que hacen todos los hits de MTV, para los que nacimos con... para los que nuestra adolescencia fue MTV. Y después vienen dos shows más confirmados, que uno es Claudio Gavis, que era guitarrista de Manal, y Sarcófago, guitarrista de los ratones paranoicos. Esos dos son en junio. Bueno, tenés, entonces, unos fines de semana bastante arduos. Sí, 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 hasta junio tenemos lindas fechas, y bueno, después, julio, preparar el aniversario del bar, ya los 16 años, que bueno, todavía no sabemos qué artista vamos a traer. Ok. ¿Qué significa para vos, personalmente, y para el bar, ¿no?, traer este tipo de artistas? No, bueno, esto es una pasión para mí, siempre. Y creo que es el concepto que ha tenido el bar siempre, ¿no? Así que, bueno, nada, seguiremos con eso y disfrutar de grandes artistas. Exacto. Bueno, reiteranos, entonces, ¿qué artista viene? ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿Y a partir de qué hora? Bueno, ¿y a dónde? ¿Cómo podemos conseguir las entradas? La entrada acá en el bar, o al 41-7709, bueno, Juan Salinas, este sábado, a las 23.30 horas, y nada, tranqui, se puede cenar, y después de la cenita, el show. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo andan? Soy Juan Salinas, y los quería invitar este sábado 13 al Music Room, que vamos a estar tocando ahí con toda la banda, con Patán Vidal en teclado, con Fran Maggio en batería, y con Stanis Setur en bajo. Así que, bueno, vamos a estar ahí por primera vez, disfrutando y gozando juntos. Así que, nada, los espero por ahí. Ahí nos vemos. ¡Gracias!